¡Qué placer! ¡Qué placer enorme de estarnos acá dentro de nosotros! Es un orgullo enorme Y los chicos están todos sin nada La cantidad de camaritas que están prendidas ¿Todo bien? ¡Todo bien, todo bien! ¡Hola, hola! ¡Pero bajamos! ¡Oh, se me escucha! ¡Vay! ¡Hola, hola! Vamos a pedir un poquito de retorno De cada uno de ellos en esto porque si no Con los gritos que hay no nos vamos a escuchar Bueno, ahora vamos a hacer silencio Porque además de acá nos están viendo En el otro escenario Así que se tienen que portar bien Les pedimos por favor Así todo puede desarrollarse de una manera normal Bueno, bienvenidos a Argentina Bienvenidos a este panel A este último panel del día Del Club Lidia Fest Estamos felices de que estén acá La verdad que nos llena de orgullo Somos todos fanáticos Ellos, yo también soy fanático de ustedes Y bueno, creo que empecemos a ver un poco Móstenos para los que los conocen Y para los que no los conocen Porque también nos están viendo por streaming ¿Quiénes son cada uno de ustedes? ¿Nombre, colegio, edad, grupo sanguíneo? No, todo lo que tengo que decir Si quieren empezamos por donde? Mi grupo sanguíneo no me lo sé Bueno, hola, soy Alephi La risa, eh, que genial Hago vídeos en internet Y los subo ¿Soy youtuber? Sí Me han llamado, me han llamado por algo En plan para que venga aquí Me han dicho 12 vídeos de esos Pues ven aquí un ratillo y tal Así que muchas gracias a todos Sí, ¿y quién eres? ¿Y quién eres? Yo soy de Zeta ¿En serio? Sí, como lo escuchan Subo vídeos de vez en cuando Desde hace 3 años Y estoy feliz Haciendo lo que hago ¿Y vos quién sois? Yo me llamo Frank Y soy jugador de baloncesto ¿Y vos quién sois? Yo me llamo... Me llamo el viernes Y nada, me gustan las tortugas Bueno, te queremos contar algo Acá de enfrente está el zoológico Te vamos a llevar a hacer las tortugas Ahí está Bueno, eh Quiero que me cuenten un poco Cómo empezaron cada uno Cómo empezaron ustedes a grabarse A filmarse A subir el contenido Que suben todo el tiempo a YouTube Con la que Creo que son las personas Que más pidieron subir a YouTube Del planeta Este, principalmente En el hotel Chicos El Wi-Fi de Argentina Y las conexiones se rompieron Por culpa de él Pero vos no parás de subir vídeos Hace un rato Los compañeros Tus compañeros sobre YouTube Decían que vos eras El que más subías Y que Kion y Bedito decían El que más vídeos subes O Willy No Pero yo también Menudo quilombo Willy No parás Llegó 5 años subiendo vídeos Entonces pues Claro Pide a vídeo Pide a vídeo Cada día Pues Son más Bueno, ¿cómo lo recibe Argentina? Bien O sea, había gente Desde el primer día Que llegamos Había gente en el hotel He de decir Que los argentinos Estáis un poco Estáis loquísimos De la cabeza Y no, pero molaba mucho Ahí, o sea Cuando salía No es una locura Ni escuchas nada a veces Es una locura Es lo único Yo creo que se va a dormir Y siguen escuchando gritos Lo voy a pasar mal en mi casa Cuando no escuche nada ¿Para todos? ¿Primera vez en Argentina? ¿O había venido alguna vez? Para todos Creo que es la primera vez ¿No? Sí ¿Tienen ganas de volver? ¿O pierden esto y no tienen más ¿Volver? Sí, sí, sí ¿Tenían ganas de ver? 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 Pero también para alguno Que capaz que no los conoce ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cuál fue el motivo De empezar a subir videos? ¿Y no a otras plataformas? ¿O hacer otras cosas en su vida? Yo en su momento No solía ver la televisión Y me puse a ver videos ¿Qué es la tele? Exacto Entonces Empecé a ver videos De hecho vi algunos de Willy Algunos de verdad Y dije Son muy malos Voy a subir videos también Porque soy mejor Y no, no Yo empecé Yo empecé con un vídeo de un chate y ellos empezaron, no sé, Winnie, ¿con qué? Yo empecé subiendo vídeos de Palo de Beauty, ¿y tú estás? También, si ya lo sabes, también está Palo de Beauty. Y yo, guau. Yo cualquier cosa que me responda a ustedes no los escucho, porque están todos gritas. Gencillos, no griten tanto, así nos podemos escuchar todos. Tremendo. Esperen un segundo. Esperen. Esperen. Esperen un segundo. Dijese fuerte a mí, no me da bola. ¿Qué opinan las familias de ustedes? ¿Qué opinan las familias de ustedes? Al principio, ¿confiaban en lo que estaban haciendo? Porque ver a alguien en el cuarto, con una cámara, hablando solo enfrente de una computadora, subiendo vídeos, es algo muy común, o sí. ¿Y qué pensaban sus familias al principio? Al principio, mal, muy mal. O sea, bueno, yo hacía los vídeos cuando la gente se iba o cuando no me escuchaba a mi madre o algo, porque me da vergüenza. Y de hecho, cuando dije que hice vídeos, se rieron de mí. O sea, que tenía razón en ocultarla. Pero ahora bien, ahora bien. Ortega, le mandamos un abrazo. Que nos están mirando del otro lado de la cámara. A ver si me están mirando ahora. Ahora bien. Ahora bien. ¿Y ustedes? Pues no sé, mis padres, más o menos, yo ya me pillo un poco más mayorcito, aunque no les gustaba a mis padres. Aunque a mis padres no les gustaba, pero cuidado. Todavía no se había inventado el ordenador. Que a mí, por ejemplo, la que mayor dificultad me puso fue mi vecina. Porque yo grito... No, de verdad. Yo grito mucho cuando hago los vídeos y mis paredes son muy lisas. Y la vecina, pues en fin, se cabreaba conmigo. Pero mis padres habitualmente, cuando ya vieron que me lo tomaba en serio, pues dijeron que... Lo empezaron a ver bien y dijeron que adelante. ¿Y ustedes? No. Eh... Hola. A mí, simplemente, pues, me decían, ¿qué haces? No, eh... Yo veía que me lo pasaba bien, jugando, subía vídeos, pero... tienes que hacer más, ¿no? Porque acá entonces no era nuestro trabajo. Pero poco a poco... Pero poco a poco, pues, fue a más y aquí estamos. En la Argentina. Yo quizás me pasaba como Alex, que grababa los vídeos cuando no había nadie en casa para que... Me dices, oye, ¿qué haces ahí gritando, hablándole a quién le hablas? ¿Los van a mandar el psicólogo o no? Claro. Si te ven grabando, te ven en tu casa grabando. Claro. ¿Qué le pasa? Sí, sí, sí. Mis padres decían, a ver, ¿qué haces? ¿Sabes? Una vez vinieron justamente mientras estaba yo grabando, y me pillaron y yo digo, bueno, pues aquí ando grabando un vídeo, y se quedaron como diciendo, a ver, ¿a quién se lo graban, no? Y ya se lo expliqué todo y no lo entendieron, pero bueno. Allá, ya, no, bueno, fueron teniendo más tarde, pero... Obviamente el contacto con los fans, sea a través de las redes sociales, obviamente a través de YouTube, pero el hecho de juntarse, verlos acá, tenerlos frente a frente, que les digan cosas hermosas. ¿Qué les pasa a ustedes? Supongo que los youtubers también tienen sentimientos. ¿Qué les pasa? ¿No tienen sentimientos? ¿No tienen sentimientos? ¿No tienen sentimientos? ¿Cómo que no tienen sentimientos? La primera vez que subes a un escenario, a lo mejor esto va a quedar muy sentimental, y voy a quedar yo aquí como una amenaza. Pero cuando subes a ese escenario, no te hace algo aquí como en plan, que te da como impresión, en plan... El perdón Willy, que no te escucho, decías. Ahora, ahora, se llama miedo. O sea, yo cuando subes al escenario y dices, a ver, como que el cerebro a mí no funciona el cerebro, empiezas a decir palabras que no tienen sentido, y luego ya, bueno, después de varias veces como que le coge cariño y lo disfruta. ¿Cuánto tarda, más o menos, en hacer un video de ustedes? ¿Cómo es el proceso? Yo creo que a cada uno que sea sentado de acá, les pregunto lo mismo porque capaz que alguno de los chicos, o alguien de los que nos están mirando del otro lado, tienen ganas de subir videos. ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cuál es? ¿Qué cámaras tienen? ¿Qué combu tienen? ¿Qué programas usan? ¿Cómo es? Entonces, se laburo. ¿Me escuchan, no? Sí, te escuchan, te escuchan. Digo que depende mucho porque cuando grabamos juntos... Che, para, 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 perdón. Che, hacen silencio, porque si no lo de atrás no escuchan nada. ¿Ok? Hacemos silencio, por favor. Digo que depende mucho, ¿no? Si grabamos el video solos, o si estamos grabando... Ahí, ahí. O si estamos grabando juntos, porque muchas veces tenemos que grabar videos para cada uno de nosotros, entonces es mucho más tiempo. Pero si grabamos solos, pues es como más... No sé. Menos tiempo. Más fácil. También depende del tipo de video. Por ejemplo, Frank sube con el Juli y para sacar su partida, pues necesitamos muchas veces jugar un montón de horas. Y, por ejemplo, en caso de Minecraft, Willy y yo, o Frank, también muchas veces nos ponemos... Y el día que en media hora te sacas una partida, y el día que sacas una partida, y el día que sacas unas 3 horas, y nos quedamos sin voz, nos cagamos de todo, con cariño, pero... Pero generalmente sí que hay veces que cuesta muchísimo, y son un montón de horas lo que lleva a hacer cada video todos los días del año. Eh... ¿Y vos cómo es tu proceso creativo? Sí, depende. Porque, por ejemplo, para los blogs estos que hemos estado haciendo en el viaje, te tiras la vida entera, además con el portátil que editar es un infierno, Pues te tiras 7 años y tal, pero para los que empecéis... Sí, a ver si compramos una computadora nueva, ¿no? Sí, yo pido. Con ayudita con el E. Para editar. ¿Y vos? Eh... Pues depende muchísimo de cada video, puede ser que tardes una mañana entera, o un día entero en elaborar un video, pero normalmente, no sé, como 3, 4 horas, ¿Sabes? Normalmente. Normalmente. ¿Alguna vez? ¿Ustedes siempre les gustó esto? Me voy a recalentar. Esperen un poco. Esperen un poco, porque si no nos podemos escuchar. Encima que tenemos la posibilidad, ya me agarra... Soy una madre, pero... Tengo ganas de escucharlos y quiero que todos los escuchen. Tienen la posibilidad de estar acá. Pertemos atención un poco. Claro. Ustedes siempre... ¿Qué querían hacer cuando eran chicos? Se pasan todos por el traste, lo que estoy diciendo. ¿Qué? Y los entiendo igual, eh. Yo también, Gritaria. Eh... ¿Vos qué querías ser cuando eran chicos? Yo... Veterinario. El tío Mario, veterinario. ¿Y hoy? Hoy pues ya... Yo me había... Lo he sido ya, ¿no? ¿Pero por qué no subís videos con animalitos? Tipo cuidándolos... Porque no estudié veterinaria, y lo mismo me lo cargo, tío. Entonces prefiero estarme quieto. ¿Y ustedes qué tenían ganas de ser cuando eran chicos? Yo de pequeñito policía. Yo quería ser policía. Policía. Bueno. Ordeno un poco esta situación. ¿Usted? Golfista. Perdón que me río. Lo hice en serio, lo hice en serio. ¿Qué quería ser? Golfista. Bueno. Apaga las luces, que nos vamos todos. Yo quería ser, eh... Piloto de aviones. Pero... Que es verdad, que es verdad. Bueno. Para cualquiera, si querías ser guayernosa. Pero todavía sería tiempo. Todavía puede ser que algún día, pues... engañe a alguien y no va a un avión o cualquier cosa y conduzca. ¿Cuál fue el primer momento en el que... salieron a la calle e dijeron... Uche, soy famoso. Yo creo que fue en el Game Fest, ¿no? Cuando fuimos al Game Fest. Nos pararon ahí en 2011. A mí es la primera vez que me pararon por la calle, eh. A mí... Yo... O sea, salí de casa y el vecino veía los vídeos y... el vecino del Frendel me dijo, oye, pues hazme una foto. Y digo... Si nos vemos todos los días. Claro, pobre, es mi propio vecino. Sí, mi vecino. Muy cerca tuyo. ¿Quién te ibas a imaginar que te iba a pedir una foto? ¿Y ustedes? ¿Cuándo fue el momento que se dijeron que eran... que son famosos? No, en el Game. Eh... No. Hicimos un evento en España. Sí. Que era el Game. Y... Y fuimos todos. Y yo creo que fue la primera vez que había tantísima gente juntas. Y fue cuando nos dimos cuenta de que a lo mejor, pues... Sí que... Había gente detrás de la pantalla. Y directamente podíamos hablar con ellos. ¿Cuántos años tienes más o menos, 25, 27? Estamos por ahí, ¿no? Yo... Yo soy el más mayorcito, eh. Yo tengo... 26. El papeta. Yo no sé, pero quiero tener tu risa de Rinton. Después te lo voy a grabar. ¿Qué? Tu risa la quiero tener de Rinton. No, no, no. No, no, no. Eso no se sabe normal. Eso no se sabe normal. Esperen. Esperen un poco. ¿Tienen algún sueño? ¿Se imaginan de más de grandes subiendo videos a YouTube? ¿Cómo se imaginan YouTube en unos años? ¿Para si está existiendo esto? ¿En qué va a juntar? Pues la verdad que no lo sabemos, porque al ser nuevo, pues ojalá sí, ¿no? Porque para nosotros es nuestro hobby y nuestro trabajo a la vez. Así que estaría genial que durase muchos años y que podamos estar todos juntos durante muchísimo tiempo. Ustedes no se imaginan que YouTube en unos años va a seguir existiendo de la misma manera. Si me imaginan, pueden flashearla, pueden ser lo que tengan ganas. No, yo creo que realmente, como está al alcance de cualquiera y hoy día todo el mundo tiene un móvil, o sea, va a poder ser, digamos que, videos que pueden subir en cualquier momento y va a ser mucho más sencillo para cualquiera tener el poder para los videos que hace 5 años. O sea, que yo creo que va a haber mucho más gente, más calidad y mejor calidad. ¿Qué función le falta a YouTube para ustedes? ¿Algo que le quieran agregar? ¿Algo que digan? Yo creo que, simplemente, que cuando lo actualicen, que no la leen. Con eso es suficiente. Yo sería feliz con eso. Yo creo que con eso, no sé, si alguna aplicación que ponga... No, no, no. O sea, no se me ocurre ninguna aplicación. ¿Para ti? O sea, algo nuevo. Una función nueva en YouTube que digas, Dios mío, cómo mola. Que la gente pueda contestar a tus videos, pero ya con una reacción o algo con vos. Estaría bueno. Si hay alguien de YouTube acá... Está bueno lo que dices. Apúntalo, apúntalo. Está bueno. Está buenísimo. ¿Tuvieron la posibilidad un poco de recorrer Argentina o se nos complique? Chavita, por cualquier cosa. ¿Tuvieron la posibilidad de recorrer Argentina o un poco de... Sí, sí, sí. Nosotros dos, sí. ¿Sí? ¿A dónde fuimos? A muchos lados. Fuimos la flore, la flore esta que se abre. Pero no se abría, no se abría. No, anda más o menos. Más o menos, ¿no? Y ese juego lo arreglaron, pero anda más o menos. Como todo. Fuimos también a ver el estadio de fútbol. ¿Qué más vimos? La... La... La universidad de... A Tire. A Tire. Fuimos a Tire. Fuimos al paseo en barco. A ver... A ver... Madre mía. A ver... A ver... El parque de las flores. La rosaría. Ahí sí. Ahí fuimos también. A ver... Muy bonito, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? Les quiero decirte de eso, de eso. ¿Estamos bien? Estamos todos bien. Chicos... Eh... Cuando se presenta el escenario... O los que ya se presentaron... Eh... ¿Le dan nervios? Hace rato hablábamos cuando salía el escenario. ¿Le sigue dando nervios el hecho de estar frente a frente a los fans? Y no estar frente a la computadora o estar en su cuarto o en su lugar donde graban todo el tiempo los videos? ¿Los ponen nerviosos? Da... O sea, da... Da miedo y nervios antes de salir. Pero una vez que salís en el escenario ya... Es el rato. Ya se pasa. ¿Qué fue lo más loco que le dijeron? A ustedes. No se puede decir. No se puede decir. No se puede decir. No se puede decir. Y cuando... Algunos de los chicos... ¡Pelen un poco! Cuando... 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 Algunos de los chicos... Eh... O... O... De las familias o lo que sea... Les dicen. Me hacen bien. Me hacen reír. Me gusta lo que hacen. ¿Qué les pasa a ustedes? O sea... O sea... Hay problemas... Inseguros... Y... Por eso capaz que se escudaron... A través de las redes sociales... A través de YouTube... Y pudieron darse a conocer... Sí... Yo creo que todos cuando empezamos... Si te fijas en los primeros vídeos... Estamos súper cortados... Hablamos como... Muy... Extraño... Muy despacito... Con miedo... Y posteriormente... Después de mil y pico vídeos después... Pues ya te vas acostumbrando a... A... A estar solo en tu habitación... Hablando... A la cámara... Y... Y que la gente te escuche... Así que la verdad que todo el tiempo... Pues vas cambiando eso... Y la verdad que está bueno... Está bueno... Sí... Y se puede estar más creciendo... Profesionalmente... Y van pasando muchas cosas... O sea... Y cuando ven los primeros vídeos... Y... Y se ven que van a estar un poco más cortados... O están un poco más así... Con vergüenza... Y... ¿Qué se ven cuando se ven? Yo creo que es mejor no mirando... Los primeros vídeos míos... ¡No es Juana! Yo no, Pablo, se critica mucho. No, a ver, yo me vi y hice un vídeo reacción, además a mis primeros vídeos, ¿eh? ¡Spam! Y tengo miedo de ver hasta el vídeo reacción, o sea, no quiero volver a verlo. Me dan mucha vergüenza, se siente mucha vergüenza cuando ve los vídeos antiguos. Yo quitaba los primeros 500 o 1000 vídeos, pero fácilmente... ¡Ojo, jod! Chicos, si quieren la posibilidad, ya que tenemos a toda esta gente acá, quieren aprovechar, les voy a dar 30 segundos a cada uno, quieren decirles algo, abran sus sentimientos, no solamente vos, si no conocéis, lo primero que se lo ven a la cabeza, pueden hablar, no solamente lo que tengan acá, si no es lo que sea, 30 segundos a cada uno libre. A mi me gusta mucho el ruido, entonces voy a pedir si podéis gritar muchísimo. No parece que es nuestro. 30 segundos, de lo que quieras. 30 segundos a ser lo que quieras. No, no, lo que sea no, pues se van a volver a hacer esto mismo. 30 segundos para decir lo que quieras, tiempo libre, como si fuese una hora libre de la escuela. Pues simplemente en vez de pedir voy a agradecer de verdad a todos por estar aquí y por ver nuestros vídeos todos los días durante todos los años que llevamos, porque si estamos aquí es gracias a vosotros, así que gracias de verdad. Yo lo mismo, agradeceros a todos por haber venido, a nosotros era algo nuevo, venía a Latinoamérica, y dar las gracias por el apoyo y por todo. Exactamente lo mismo, agradezco a Andon que hayas estado aquí, y en un rato estaremos en el escenario grande y esperamos pasarlo a un día. ¿Sabes qué? Hace un rato un chico se me acercó y dice ¿Cómo nació la presentación de Vegetta para los videos? Nos preguntaban y ya que estamos, se la preguntamos. ¿Cómo nació la presentación? Que haga mi presentación. ¡Sí! Vale, cada uno tenés la presentación suya. ¡Hey! ¡Hey! ¿No es una locura que les digan por cualquier cosa que digan? ¡Decí una palabra! ¡Decí una palabra! ¿Cuál quiera? Pechotes. ¡Decí una palabra vos! Cualquier cosa que digan, esto puede más. ¡No, no, no, no! Cualquier cosa. Chicos, les quiero preguntar ¿Con qué otros youtubers? ¿Son manáticos de otros youtubers? No se lo habrán de España o de Argentina o de donde sea Pero... ¿Qué? Son fanáticos los youtubers ¿Con qué le gustaría? ¿Con qué otro youtuber? O famoso o cualquier persona le gustaría que participe en sus videos Flashella, cualquier cosa Aunque esté muerto también lo pueden nombrar Un bailarino Algo así Hasta que esté detrás bailando Vistos en los videos Algo así Alguien que grabó en su video ¿Sí? Que yo no escucho la pregunta por eso Es que no se escucha nada ¿Con qué? Si son fanáticos de otros youtubers Tienen a alguien fanático de la televisión Del cine, lo que sea ¿Con qué otro personaje le gustaría que participe en sus videos? Aunque sea inaccesible Yo creo que con todos los que he querido grabar he grabado Así que... Yo creo que... ¿No te quedo ninguno afuera? No, yo creo que estoy feliz con la gente con la que grabo Porque somos un grupo de amigos Y no necesito Yo quiero hacer un video con George Lucas Con George Lucas Ahí está Me gusta esa respuesta No lo lanzo Por si está por aquí Si, si no arreglamos un video Con George Lucas ¿George tú, el de la guerra de la galaxia? Sí, sí, sí George Lucas, macho que sí ¿Y vos? Pues... No sé Con Will Smith Will Smith ¿Qué planes tienen para un futuro? ¿Tienen pensado seguir haciendo el mismo estilo de videos? ¿Tienen pensado cambiar? ¿Es algo que no se piensa? ¿Y va surgiendo naturalmente? Mi futuro, lo único que veo ahora es cuando llegue a casa después del viaje Y ponerme a hacer videos Es lo más allá que veo ¿Extrañás hacer videos? La verdad es que extraño jugar a la consola Llevo 15 días sin jugar a la consola ¡Uf! Pobre esta nobilización Ya va a pasar ¿Sí? 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 A verla venir simplemente A pasarlo bien Y mientras lo pasaran bien los videos irán saliendo solos Es lo que hacemos ahora Bueno, estamos super felices de tenernos acá Estamos muy pero muy contentos de que estén en Argentina De que estén en el Club Media Fest Nos llena vergüenza poniendo por nosotros solamente De ver que son buenas personas De ver que son buenas personas Y que son nebulosos Esperen un poco Les damos un aplauso muy grande a los chicos Muchas gracias Últimos 5 segundos ¿Quiénes algún raro que se hayan olvidado? Nada ¿Está todo bien? Vamos a montar el quilombo Ahí está Un aplauso para los chicos Muchas gracias Por haber estado en el Club Media Fest Seguen los abrazos Gracias por allá Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros Estuvieron Perfecto Perfecto ¿Van a veces? ¿Está que se les vi? ¿Uno que no se?